Con Tásimo te costará menos empezar el día y además podrás disfrutar de todas sus variedades. Y por sólo 22 céntimos la taza tendrás un café que te puedes permitir a diario. Nueva gama Seymaza diario de Tásimo por sólo 22 céntimos la taza. Y ahora tu Tásimo te 20 por 49 euros hasta el 15 de mayo.